Historia de Ecopetrol, la reservación al Estado colombiano de la Concepción de Mares el 25 de agosto de 1951, dio origen a la empresa colombiana de petróleos. Ecopetrol emprendió actividades de la cadena de petróleo como una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de administrar el recurso hidrocarbúfero de la nación, y creció en la medida en que otras concecciones revirtieron e incorporó su operación. En 1970 adoptó su primer estatus orgánico que ratificó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal es ejercida por la Contraloría General de la República. En el 2013 el gobierno colombiano reestructuró la empresa colombiana de petróleos con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva con el marco de la industria mundial de hidrocarburos. A partir del 2013 Ecopetrol inició una era en la que con mayor autonomía ha acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con visión empresarial y comercial, además el interés por mejorar su competitividad en el mercado petrolero mundial. Actualmente Ecopetrol es la empresa más grande del país, con una utilidad neta de 15.4 billones registrada en el 2011, y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica. Ecopetrol produce casi todo el combustible que consume Colombia. En los últimos 60 años la empresa saltó de una insignificante producción hasta acopar prácticamente todo el mercado nacional con unos productos cada vez más limpios para conservar el medio ambiente. Ecopetrol, eje central de la industria petrolera del país, produce hoy cerca del 90% del mercado interno de los combustibles, bien lejos de las cifras del comienzo de esta actividad, cuando por los años de 1950 apenas la refinería de Barranca Bermeja entregaba tres y otros cuatro productos. En la actualidad el mercado se abastece de gasolina, motor corriente y extra de bajo contenido de azufre, benzina, cocinol, diésel, queroseno, avigaz, gas propano, combustible, ceras parinifínicas, bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromáticas, esfaltos, esquivencenos y disolventes alifáticos, entre otros. Para dar una idea de la transformación de la industria petrolera de una manera cronológica hay que partir desde 1951 cuando se realizó la conservación de Concepción de Mares. La carga de la refinería de Barranca Bermeja apenas era de 1.500 barriles diarios y hoy supera los 250 barriles por día en la refinería principal y de 80.000 en la de Cartagena. La producción de crudos por la misma época era de 22.000 barriles diarios y hoy se acerca al millón y con proyecciones muy halagadoras. A pasar el siglo la refinería inició su proceso hacia la era de la producción de los combustibles limpios, con la puesta en funcionamiento de la planta de hidro de tratamiento de combustibles. Y enseguida entró a operar la planta de tratamiento de gases residuales que reduce las emisiones de dióxido de azufre de la atmósfera y recupera y convierte en azufre líquido los gases residuales. Gracias. El ingeniero químico labora en distintas actividades de la producción de petróleos. Puede desempeñarse en la exploración. Esta comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda de hidrocarburos. En este proceso los ingenieros trabajan en compañía de los geólogos. Los geólogos elaboran mapas de superficie y subsuelo que proporcionan la información de ambientes propicios de acumulación de petróleos y gas natural. Los ingenieros químicos con esta información ordenan la perforación de sondeos para tomar muestras de subsuelo que posteriormente serán analizadas por el ingeniero experto en esta área. Los yacimientos son una formación en el subsuelo que contiene hidrocarburos. El ingeniero químico es el responsable del desarrollo de prácticas de explotación de estos recursos, diseñando o eligiendo todas las técnicas de extracción del crudo y elaboración de los diagramas de flujo para este proceso. A continuación expondremos el organigrama de Ecopetrol, el cual hace una representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa. Encabezando a este tenemos a la Junta Directiva, que es el órgano de administración de Ecopetrol y está integrado por nueve miembros principales, sin suplentes, quienes son elegidos por la Asamblea General de Accionistas en términos establecidos en los estatutos sociales. El presidente de la Junta Directiva es el doctor Gonzalo Restrepo y conformando a los demás miembros se encuentra el doctor Mauricio Cárdenas, Santa María, ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Tomás González Estrada, ministro de Minas y Energía, el doctor Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Jorge Pinzón, doctor Joaquín Moreno, doctor Luis Fernando Ramírez, doctor Horacio Ferreira, representante de las regiones productoras de hidrocarburos, y el doctor Roberto Steiner, representante de los accionistas minoritarios. En la presidencia de la compañía se encuentra el doctor Juan Carlos Echeverry, el director general de operaciones, es el doctor Camilo Marulanda, el doctor Max Torres, vicepresidente de exploración, el doctor Pedro Rosales, vicepresidente de refinación y procesos industriales, y el doctor Bernardo Castro, vicepresidente comercial de mercadeo. Ecopetrol en su responsabilidad con el medio ambiente. Ecopetrol tiene como objetivo hacer un aporte ambiental al país, más allá del cumplimiento normativo de las operaciones. Primero, implementando programas y proyectos orientados a minimizar la generación de las emisiones atmosféricas, buscando una baja intensidad de emisiones de carbono. Segundo, Ecopetrol busca disminuir el consumo de agua y la generación de vertimientos. En tercer lugar, realizar una gestión integral de residuos. Cuarto, un uso sostenible de la biodiversidad y la generación de estándares de ecoeficiencia. Durante los años 2012 y 2013, se implementaron 24 proyectos de optimización de procesos, eficiencia de energía y aprovechamiento de gas, que presenta una reducción durante un año de operación cercana a las 500.000 toneladas de CO2 equivalente. Ahora hablaremos acerca de los diagramas de procesos y los equipos para la derivación de petróleo. Tanques de almacenamiento. Son cilindros de gran capacidad usados para contener dentro de sí grandes cantidades de crudo. Desalador. Usa dos métodos. Una es remover toda el agua y la otra es diluirla. El desalador, en el primer caso, usa una carga electrostática para remover la mayoría del agua y en el segundo, inyecta agua limpia al crudo para diluir la concentración de sal. La torre de destilación. El petróleo crudo calentado se separa físicamente en distintas fracciones de destilación directa, diferenciadas por sus puntos de ebullición, dependiendo de la volatilidad de cada uno de los compuestos. Por último, el diagrama de proceso. Parte del crudo, a partir de los tanques de almacenamiento, es llevado al desalador, donde se le quita la mayor cantidad de sal y es llevado a un horno. Este horno sale el petróleo calificado y es llevado a la torre de destilación, donde se produce gas, nafta virgen, querosén, ACPM, gasoleos, crudo reducido. Este último lleva a una destilación al vacío, a un mezclador, produciendo combustóleo. Los gasoleos son llevados al cracking, donde se produce gas y gasolina. La gasolina es mezclada con nafta virgen, produciendo nafta petroquímica y gasolina de motor. El querosén produce gasolina para avión, mientras que el ACPM lleva a un mezclador, produciendo ACPM industrial, más conocido como combustible para automóviles. ¡CREATED USING PALTOON!